¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides que por un minuto de paz o de placeres hay peinte de dolor. Siempre es triste recordar lo que no fue, por eso es conveniente aprovechar lo que no ha devolver. No olvides que si el momento pasa, aunque tú lo reclames, nunca volverás. No olvides que por un minuto de paz o de placeres hay peinte de dolor. Siempre es triste recordar lo que se fue, por eso es conveniente aprovechar lo que no ha devolver.